Bueno, creo que también nosotras tenemos una misión dentro de HIPO y en la vida, ¿no? Hace muchos años cuando empezamos a hacer las actividades de HIPO en México, pues yo soñaba con que mis hijos tuvieran un medio ambiente multilingüe donde pudieran crecer siendo ciudadanos del mundo. Ahora creo que ya son ciudadanos del mundo, pero nuestra misión continúa. Ahora queremos irnos a que todo el mundo sea ciudadanos de HIPO, a que todos puedan disfrutar, tener amigos, amar en muchos idiomas. La misión de HIPO, es decir, ¿Qué quiero imaginar para el mundo, para hacer HIPO más grande? Yo ahora, yo siempre estoy diciendo un millón de socios en el mundo, Wild Million Member, Wild Million Member. Sí, se puede. So, esa es como mi misión. Salud. Salud. Babyvous. Vamos por todo el mundo. Text예요. Vamos a ver el mundo. Adiós.